Hola, en esta oportunidad vamos a ver lo relacionado con los vacilos y poco vacilos gran negativos anaeróbicos estrictos. Esta parte es relativamente corta ya que muchos de los aspectos en cuanto a lo que es diagnóstico, identificación presuntiva, definitiva, pruebas de susceptibilidad, etc. ya lo hemos visto en las otras clases de bacteriología anaeróbica, por lo tanto no los vamos a repetir. En cuanto a la taxonomía, estos microorganismos gran negativos anaeróbicos, vacilos o poco vacilos, pertenecen al filum bacteroidota que anteriormente se conocía como el filum bacteroidetes, un filum nuevo vamos a decir. Estos microorganismos formaban parte de ese filum bacteroidetes que ya no existe y conformaron este nuevo filum. pertenecen a la clase bacteroidía, al orden bacteroidales, y allí encontramos cuatro familias de interés para nosotros, como son las familias bacteroidacea, porfiromonadacea, prebotelacea y riquenelacea. Estas cuatro familias, por supuesto, cada una tiene diferentes géneros, pero para nosotros, dentro de la familia bacteroidacea, nos interesa el género bacteroide, dentro de porfiromonadacea, el género porfiromonadacea, dentro de la familia prebotelacea, el género prebotela, y de la familia riquenelacea, nos interesa el género alístipes. Adicionalmente, tenemos otro grupo de microorganismos, que pertenecen al filum fusobacteriota, anteriormente conocido, como les mencioné, como bacteroidetes, ese género desaparece, y se cree este nuevo filum fusobacteriota, con una clase que es fusobacteria, el orden fusobacteriales, la familia fusobacteriacea, y aquí tenemos el género fusobacterium, que es el que nos interesa a nosotros desde el punto de vista clínico, ya que produce varias infecciones a nivel del hombre. En cuanto a las características generales, el género bacteroidetes está constituido por microorganismos sacarolíticos, o sea, que utilizan los azúcares, generalmente son resistentes a la bilis, son colonias no pigmentadas, aisladas principalmente a partir del intestino, o sea, forman parte de la microbiota intestinal del hombre y de los animales. Acá hay ciertas características de este género que se define mejor en la actualidad, porque anteriormente había especies de bacteroides que eran pigmentadas, como por ejemplo el bacteroides melaninogénico, ese bacteroides producía un pigmento característico, ya que tenía altos contenidos de melanina y producía pigmento. Cuando se hace la reclasificación, esa especie de bacteroides pasa a formar parte del género Prevotella, que es otro género, por eso es que actualmente podemos afirmar que los bacteroides, el género bacteroides, son especies no pigmentadas. El género se limita a las especies pertenecientes al grupo bacteroides frágiles, el cual incluye 20 especies. O sea, es un grupo de microorganismos que generalmente no se identifica a nivel de especies en el laboratorio, sino que se refiere a ellos como el grupo bacteroides frágiles. Dentro de este grupo bacteroides frágiles tenemos, por ejemplo, el bacteroides frágiles propiamente dicho, el bacteroides peta-iota-omicron y el bacteroides ovatus, que son importantes agentes productores de infecciones en el hombre. Tenemos también bacteroides distasonis, golsteini y mordae, que pasaron del género bacteroides a un nuevo género, que es el género parabacteroides, con especies que ahora están dentro del género parabacteroides, por lo tanto se conocen como especies de parabacteroides. Tenemos bacteroides splanicus, que ahora pertenece al género odoribacter, y bacteroides capilosus, que pertenece al género pseudo-flavonifractor. Entonces estos son los cambios taxonómicos que se han hecho en cuanto a la reorganización del género bacteroides, que anteriormente contenía muchísimas especies, piensa que ahora solo tiene 20 especies, y el resto de las especies han pasado a conformar otros géneros diferentes. Otro género que forma parte de este grupo de microorganismos que vamos a estudiar es el género alistipes. El género alistipes pertenece, como les mencioné, a la familia riquenelacia. Posee 5 especies patógenas, como son alistipes finegoldi, indistictus, onderdoqui, utredinis y chaschai. Bien, todos ellos, todas esas especies de alistipes son bacilos grannegativos rectos o ligeramente curvos. Son anaerobios no móviles. O sea, las especies de género alistipes son no móviles. Por otra parte, el género porfirumona es uno de los géneros de bacilos grannegativos anaeróbicos más importantes desde el punto de vista clínico, ya que ellos se aislan produciendo una gran cantidad de infecciones en el hombre, principalmente a nivel de cavidad oral, y adicionalmente forman parte de la microbiota normal de piel, mucosas e intestino del hombre. La mayoría de las especies del género porfirumona son azacarolíticas y pigmentadas, y como les mencioné, son un importante patógeno periodontal. Acá tenemos otro género, el género prebotela. Está constituido por bacilos cortos sacarolíticos que producen ácido acético y ácido subcínico como producto final de la fermentación. La mayoría de estos microorganismos de este género se aislan principalmente a nivel de la cavidad oral, donde pueden formar parte de la flora normal. Por otro lado, tenemos la familia fusobacteriacea, donde tenemos los géneros fusobacterio, lectotrichia y esniatia. Son bacilos grannegativos pleomórficos no móviles, que se aislan principalmente a nivel de la cavidad oral, y el género lectotrichia está formado por bacilos grannegativos largos no móviles, es altamente sacarolíticos y generalmente ácido láctico, lo que quiere decir que el producto principal de la fermentación de los azúcares por estos microorganismos del género lectotrichia es el ácido láctico. En cuanto a su epidemiología y transmisión, como ya les comenté, ellos habitan principalmente las superficies mucosas de la cavidad oral, así como del tracto gastrointestinal, tanto del hombre como de los animales. El género fusobacterium y prebotela, estos géneros son miembros de la microbiota normal de la boca en los primeros meses de vida. O sea, en cuanto al niño nace, son uno de los primeros colonizantes de la cavidad oral. Y cuando comienzan a eclosionar los dientes en el niño, ellos forman parte de la biocapa dental que recubre al diente y todo lo que son los espacios periodontales. Prebotela es el género dominante en lo que forma parte de la microbiota del esófago y el estómago. Bacteroides es un componente principal del microbioma o la flora normal intestinal de los hombres principalmente. Los phylum bacillota, que anteriormente se conocía como firmicutes, y bacteroidota, que se conocía como bacteroidetes, predominan en el intestino y los cambios en su proporción relativa tienen impacto en la fisiología del hospedador. Una proporción de bacteroidota disminuida se observa principalmente en las personas obesas. Actualmente la metagenómica ha permitido hacer el estudio del microbioma humano. El microbioma humano no es más que la composición de todos los microorganismos que forman parte del hombre. Entonces el microbioma intestinal ha sido ampliamente estudiado. Y se sabe entonces que está dividido principalmente en microorganismos del phylum bacillota o firmicutes y microorganismos del phylum bacillotas o bacteroidetes. Se dice que un predominio a nivel del microbioma intestinal o de la flora normal intestinal del phylum bacillotas, o sea mayor cantidad de bacteroidotas sobre la cantidad de bacillota, predispone a una gran cantidad de enfermedades y síndromes, incluyendo enfermedades mentales. Por lo tanto, uno debe tratar de mantener un microbioma o la composición de ese microbioma intestinal en una proporción adecuada entre lo que son los bacillotas, que generalmente son bacilos gran positivos, y los bacteroidotas que están conformados por bacilos gran negativos. Entonces esa proporción gran positivo, gran negativo, hay que tratar de mantenerla en equilibrio y no que predomine uno de los dos grupos, ya que esto desencadena una serie de enfermedades. Diferentes estudios han demostrado que la composición de nuestra flora normal se asocia con ciertas patologías sistémicas y ciertos cuadros clínicos que van desde obesidad, diabetes, infertilidad, hasta problemas mentales como el Alzheimer y el autismo. En cuanto a la importancia clínica de estos microorganismos, acá podemos observar en este cuadro donde las infecciones, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central y cerebro, principalmente son producidas por estos géneros, bacteroides, diálex, fusobacterium y por firumona. En el caso de las enfermedades de la boca, tenemos acceso a infecciones endodónticas, enfermedad periodontal, enfermedad periimplantal, e infecciones odontogénicas diseminadas donde pueden ver las diferentes especies que están involucradas. Predominan principalmente lo que son las por firumona, las prebotelas y los fusobacterium en la mayoría de estas infecciones bucales. En cuanto a infecciones de oído, nariz y garganta, los microorganismos predominantes son fusobacterium, prebotela y por firumona, como les mencioné, pero vemos que también el género tanerela tiene importancia. A nivel de tacto respiratorio inferior, los principales serían bacteroides, especies de dialister, fusobacterium, por firumona, prebotela y otro género como el género selenomonas. En cuanto a infecciones a nivel abdominal o nivel intestinal, tenemos accesos donde los productores importantes son especies de los géneros alístiques, bacteroides, bilófila, fusobacterium, parabacteroides, por firumona y suterela. En caso de apendicitis y peritonitis, fíjense que tenemos básicamente los mismos microorganismos con predominio de lo que son los fusobacterium, los bacteroides y los alístiques. Y en el caso de la diarrea, podemos tener cuadros diarreicos producidos por especies del género anerofibrilum o especies del género bacteroides. En cuanto a las infecciones del tracto urinario, como podemos ver acá, es variada. En el caso de los accesos, los principalmente involucrados son prebotela y bacteroides. En el caso de vaginosis bacteriana, encontramos a lectotrichia, por firumona, prebotela, esneatia y tanerela. Para el caso de infecciones intradominales, tenemos especies como diálicer, fusobacterium, lectotrichia, por firumona y esneatia. Y en cuanto a infecciones del tracto urinario, lo que son las cictitis y uretritis, principalmente son producidas por bacteroides, diálicer, diálicer, perdón, lectotrichia y prebotela. En cuanto a infecciones de piel y tejidos blandos, tenemos accesos, úlceras de heridas, donde predominan principalmente bacteroides y gireales. En cuanto a infecciones por mordeduras animales, principalmente esas infecciones se infectan con especies de los géneres bacteroides, fusobacterium, por firumona y prebotela. Mientras que en el caso de que la mordedura no sea por un animal, sino que sean mordeduras humanas, piensa que nos cambia la etiología. Tenemos especies de diálicer, fusobacterium y prebotela. En el caso de infecciones de tejidos óseos, como son huesos y articulaciones, tenemos que principalmente bacteroides está involucrado en este tipo de infecciones. Además de otros géneros como por firumona, tanerelas y fusobacterium. En cuanto a las infecciones del sistema cardiovascular, en el caso de bacteriemia, todas estas especies están involucradas. Fíjense que son generalmente especies de bacteroides, por firumona, prebotela, etc. Pero tenemos especies menos frecuentes como de sulfovibrio, vectotrichia, esmiatia, etc. Los casos de endocarditis se producen principalmente por especies de bacteroides, fusobacterium y lectotrichia. Mientras que los casos de pericarditis se deben principalmente a especies de bacteroides y fusobacterium. En cuanto al aislamiento de este grupo de microorganismos, de lo que son los vacílogos negativos anaeróbicos, se puede utilizar un medio enriquecido no selectivo como es el agar brusela, suplementado con sangre de carnero, vitamina K y emina, que es básicamente lo que se utiliza de manera tradicional para aislar bacterias anaeróbicas. Y entre los medios selectivos tenemos, por ejemplo, agar sangre lacada de carnero con vancomicina y canamicina, que se utiliza principalmente para especies de bacteroides y prebotela. Podemos utilizar también agar sangre de carnero con alcohol feniletílico. Se utiliza para impedir el sobrecrecimiento de los vacílogos negativos anaeróbicos y el suarming que pueden producir algunas especies de clostridium. En cuanto a las condiciones de incubación para cualquiera de estos medios, debe ser de 35 a 37 grados centígrados en anaerobiosis. No se debe exponer al aire durante las primeras 48 horas al microorganismo. Una vez inoculado el medio, debe incubar 48 horas y no puedo abrir la campana porque al exponerlos al oxígeno puedo inhibir su crecimiento. Y una vez que lo reviso las primeras 48 horas para ver si hubo o no hubo crecimiento, en el caso de no observar crecimiento, esas placas se deben incubar hasta 5 o 7 días ya que son microorganismos de crecimiento lento. En cuanto a la identificación, como hemos visto la mayoría de los anaerobis, se basa principalmente en las colonias. Se deben examinar bien bajo un microscopio de disección ya que ciertas características coloniales nos van a permitir identificar el microorganismo. Se deben subcultivar agar bruselas con sangre y agar sangre lacada de conejos para demostrar la producción de pigmento, ya que como les mencioné, algunas especies de prebotela o la mayoría de las prebotelas son pigmentadas y producen un pigmento característico que permite o nos ayuda en la identificación. Se debe utilizar también, al igual que en el caso de los clostridium, agar amarillo de huevo para evidenciar la producción de lecitinasa, lipasa o actividad proteolítica del microorganismo. Para la identificación presúltima, entonces, como en la mayoría de las bacterias anaeróbicas que hemos visto hasta el momento, se basa principalmente en la morfología colonial, en la morfología celular, las características del microorganismo del microscopio, así como en este caso, para lograr negativo, la movilidad en gota pendiente, ya que los diferentes géneros y especies tienen diferentes tipos de movilidad. Por ejemplo, las selenomonas tienen una movilidad característica en voltereta, al igual que lo hacen, por ejemplo, las especies de listeria. El género amerospirilum son vacilos en espiral, cuando los observo al gran, y además tienen una motilidad tipo sacacorcho, parecida a la que tienen, por ejemplo, los espirilos como helicobacter. En el caso de sulfovibrio, ellos son vacilos curvos, no son vacilos rectos, y tienen una movilidad rápida, progresiva, hacia adelante. Uno ve que la bacteria pasa rápidamente por el campo. Entonces, más o menos estas características permiten hacer una identificación presuntiva de ese microorganismo. En cuanto a la identificación definitiva, se basa, como ya les he mencionado, son microorganismos sacrolíticos en el perfil de fermentación de azúcar en medios pre-reducidos, en la cromatografía gas líquido. Se pueden utilizar también los paneles comerciales de identificación, como los paneles del API o el RapidID. Se puede utilizar también equipos automatizados, como el Vitex. También están disponibles bases de datos que permiten la identificación mediante Malditov. Entonces, toda la parte de diagnóstico e identificación a nivel de especie lo tienen reunido en la conferencia de lo que es el diagnóstico de bacterias anaeróbicas, donde están todas juntas, y allí tienen el resumen de cómo se hace la identificación de todo este grupo de microorganismos. Muchas gracias.